Bueno, mi nombre es José Luis Martínez Pepe y mi esposa Jessica. Nosotros tenemos aproximadamente 7 años asistiendo a Vino Nuevo, más o menos. Empezamos en Northeast, empezamos yendo, empezamos a ir, porque mi hermana nos invitaba y nos invitaba y nos invitaba, hasta que se trató mi esposa y dijo, vamos, y fuimos, le gustó mucho. Desde el principio se sintió muy a gusto y es así como empezamos a ir. En ese tiempo mi niño acababa de nacer y al mes falleció mi mamá. Entonces para mí fue un momento muy difícil. Ese primer domingo que llegamos ahí, me acuerdo que la predica se trató de la vida eterna. Entonces por lo que yo estaba pasando para mí fue así como que, wow, o sea, qué padre. Y para mí, yo me acuerdo que ese domingo estuve llorando todo el servicio. Este, yo volteaba a ver a Pepe así como que, seguro, le dijiste algo, no sé, porque pues todo me llegaba a mí ese domingo y lloré y me desahogué. Y de ahí empecé, le dije a Pepe, pues sabes qué, pues sí, me sentí muy a gusto, me sentí pues como en casa, bienvenida. Dios fue trabajando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y fue poniendo, fue cuando fue empezó a poner convicciones en nuestra vida, verdad, nos hizo darnos cuenta que estábamos viviendo en pecado, sentimos la convicción muy fuerte de casarnos, empezamos a planear nuestra boda y a las dos semanas anuncian bodas colectivas ahí en cada campus y era tanta la convicción que teníamos que, pues no, vamos a casarnos de cualquier manera y nos volvemos a casar en la otra que ya tenemos planeada. Algo hizo Dios como un clic que, pues ya estamos listos para ir más allá, para servirle un poquito más allá. En ese domingo anunciaron que iban a empezar los grupos vida, entonces ese día, pues sí, dijeron que si nos interesaba a alguien abrir nuestra casa o lo que sea, que nos acercáramos al módulo y la verdad nosotros, pues no conocíamos a nadie ni nada, pero dijimos, pues vamos a hacerlo y yo creo fue esa inquietud que Dios nos puso, como que ese empujoncito de háganlo y pues nosotros, no sé, seguimos nuestro corazón, obedecimos a Dios y dijimos, ok, pues ya estamos bien ante los ojos de Dios, entonces pues vamos a hacerlo. Y fue cuando, cuando sí, nada más nos volteamos a ver y sin pensarlo, pues fuimos y fue cuando abrimos nuestra casa. Tan fuertes que han sido nuestras amistades con las parejas. Los matrimonios, hay veces de que ya ni siquiera estamos en el mismo grupo, ya después nosotros fuimos dirigentes, otros también y así. Nos hemos movido, Dios nos ha movido del lugar y de todo, pero aún así seguimos siendo súper amigos, o sea, vamos, a veces después de la iglesia nos vamos a comer con algunos de ellos, en las fiestas de los niños, en cumpleaños, aniversarios, siempre tratamos de seguir unidos. Sí, a través de los grupos realmente Dios ha trabajado en todas las áreas de nuestra vida, nos ha ayudado, nos ha bendecido de gran manera en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, con nuestras relaciones y pues realmente ha sido una gran bendición poder servirle a Dios de esa manera y al mismo tiempo recibir de Él y crecer y madurar espiritualmente. Ha sido una bendición, hemos creado amistades muy bonitas desde que empezamos los grupos en casa y creo que son amistades que permanecen, ¿verdad? Bueno, que permanecen, nos vemos, nos sigamos viendo con mucha alegría. Pues los invitamos, los invitamos a que se animen, ya sea que hagan su casa o se animen a dirigir un grupo de realmente, pues no tengan miedo, no tengan miedo, como nosotros. Yo al principio tenía miedo, decía, no, pues no estoy listo, no estoy preparado. Y pues realmente son las mentiras que siempre pone el diablo en nuestra cabeza y es nomás tener bien seguro que Dios no anda buscando gente preparada, gente lista, anda buscando a alguien que tenga un corazón dispuesto a servirle y a entregarle todo. Si no tienes un grupo, búscalo. Es de mucha bendición. Dios utiliza todo esto. Entonces, busca un grupo ahí para todas las edades, para mujeres, hombres, de todo, matrimonios, de todo. Entonces, te animo a que vayas a uno.